Cuatro factores fueron claves para generar un incremento histórico en la venta de autos nuevos en esta frontera durante octubre pasado. Y es que según cifras de la Unión de Concesionarios de Automóviles Nuevos, durante octubre pasado las marcas que distribuyen autos nuevos en esta frontera presentaron un repunte de hasta el 52.8% con respecto a octubre de 2010, lo que abre nuevamente la confianza en que el sector mejorará en la recta final del año. César Herrera, representante del organismo, indicó que en comparación las cifras a nivel nacional apenas alcanzaron los dos puntos porcentuales de incremento en el mismo periodo. Ya vendimos un poquito más de lo que era todo el 2009, todavía nos faltaba a nosotros noviembre y diciembre. Con una venta estimada en más de 4.200 unidades, el 2011 podría ubicarse como uno de los mejores años en materia de colocación de autos nuevos en la última década, aun y cuando representa apenas la mitad de los modelos que se vendieron en Ciudad Juárez en el 2006, más de 7.300. Ya la gente busca autos de mayor lujo, de mayor equipamiento, de confort, aunado a las promociones que traen todas las marcas de la plaza. Cualquier distribuidor de la plaza trae marcas o modelos nuevos y trae programas de incentivo para el comprador muy fuerte. Omar Morales en la cámara, Antonio Rebolledo, Diario TV en la información.